¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos hoy aquí en el Auto Show Detroit 2018. Les voy a mostrar algo que hemos visto aquí ya durante los últimos tres años y es la presencia del fabricante chino JAC que en 2019 planea ya llegar al mercado de Estados Unidos con este modelo el GS8, una SUV que tiene tres filas de asientos y bueno vamos a dar un pequeño recorrido aquí por el stand de esta marca china que para los que todavía piensan que los autos chinos no tienen suficiente calidad o no presentan el diseño, la calidad, el desempeño que se espera de los autos del resto de la competencia. Bueno, aquí están todos los modelos que fabrica JAC, aquí tenemos el JA8 que es un sedán grande, este sería equivalente quizá a un serie 3 Mercedes-Benz C-Class. Ahí están una minivan, un crossover, una SUV compacta. Este es un prototipo que presentaron ya en el Auto Show de China. Este es 100% eléctrico, así que también autos de producción regular y también modelos prototipo. Aquí vemos parte del equipo de propulsión eléctrica, muy moderno el interior con estos asientos que tienen capacidad para cuatro personas y este es un auto como dije eléctrico y también con tecnología de conducción autónoma. Así que lo que pasó con los japoneses hace 30, 40 años, con los coreanos hace unos 20 años, lo vamos a seguir viendo ahora con los autos hechos en China y otra quizá para algunos será noticia todavía, es que en China ya se fabrican autos que se venden aquí en Estados Unidos incluyendo modelos de Volvo, de Buick, de Chevrolet, así que díganle adiós los prejuicios que pueden tener sobre los autos de China porque esta ya es una realidad y aquí en el Auto Show Detroit 2018 estamos viendo un poco del futuro, lo que veremos aquí en Estados Unidos con los autos con los autos de GAC Motor. Esta marca GAC Motor vende aproximadamente medio millón de unidades al año en China que ya es el mercado más grande del mundo con 20 millones de unidades vendidas todo el año ya superando a Estados Unidos desde hace un par de años así que medio millón de estos autos ya circulan o se venden, mejor dicho, cada año en China y ahora tan pronto como 2019 los empezaremos a ver aquí en Estados Unidos de acuerdo a los planes que tiene esta compañía. Muy interesante el display con toda la información y todos los modelos de este fabricante y algo curioso aquí tenemos JAC Motors y allá en el fondo tenemos JMC del grupo General Motors, así que el mundo global está llegando y lo estamos viendo aquí, el futuro autos chinos en el Auto Show Detroit 2018.